Música Música Un poco todo, ¿verdad? En 1975, trajimos un álbum. Con un álbum con un álbum. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Decuai da todos! ¿No pasa esto? ¡Bien, juez! ¡Y la camina, que sí! ¡Araguense, que sí! ¡Arestar, arestar! ¡Arestar, arestar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jú, jú! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Miro! ¡Tres, tres, tres! ¡No, vente, vente! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, 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 tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tú, Leon! ¡Tú, Leon! ¡Tú, Leon! ¡Tú, Leon! ¡Tú, Leon! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 ¡dí! ¡Ah, chicos, me dicen que se me fue el coche de abajo! ¡Puede sonado! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ya, dos, dos, un saludo! ¡Bien! 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 ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Esta ya! ¡Defense ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Casi completo de número uno! ¿Dónde? ¡Morro! ¡Corto! ¡Corto! ¡Bien! 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 ¡Tenido! 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 ¡Morra! ¡Alguien! ¡Venga por acá! ¡Vole a la! ¡Gracias! 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 ¡No hay que descansar! ¡Yo traigo si quieren! ¡Yo traigo esta serie! ¡Tóquenlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás en completo número 8? ¡Presenta! ¡Viva! ¡Presenta! ¡Viva! ¡Viva, Manny! ¡Tuyo! ¡Bien! ¡A lo completo! ¡Viva, Manny! ¡Viva! ¡Viva, Manny! ¡Viva! ¡Viva, Manny! ¡Viva! ¡Viva, Manny! ¡Viva, Manny! ¡Viva, Manny! ¡Viva, Manny! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vaja, baja, baja! ¡Bien! ¡Bien defensa! ¡Bien defensa! ¡Bien defensa! ¡Bien defensa! ¡Bien defensa! ¡Bien defensa! No hay días. Ah no, tú tienes el 10. El 28. ¿Sí? Pasa el número 28 al número 9 a las 10 yardas. Un del 0, pólida ya. Un del 0 viejo. Pasa el número 0 al número 3. ¡Vamos! 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 All right, G75, we've watched it out with a solo. ¡Vamos! 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 ¡Que no te de miedo, galleta! ¡Llévatela! ¡Oye, ya lo siento de la ropa! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No se va a lo nace! ¡Corre el reloj! ¡No pague una pesca, no se va a ganar! ¡Los huevos de manián! ¡Cuál está el uno! ¡Cuál está el uno! ¡Ahí junta! ¡Ya ha terminado todo! ¡Hijo! ¡Oh, me gusta la... ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, el reloj! ¡No se va a ganar, el reloj! ¡Vamos, el reloj! ¡En la línea rápido! ¡Primero! ¡Cuidado! Cuarta, cuarta, cuarta Cuarta, cuarta, cuarta Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta Cuarta, cuarta ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Pues junto a la pantalla, ¿vá? ¡Praveta, dale! ¡Es que no está de la pantalla, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Venga, chismapáles! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres horas más, como tres! ¡Pégase wey! ¡No los dicen, venga! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tranquilo güey! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Tranquilo! Ok, hay que caer los huequitos, luego ganando carnales, no pasa nada wey, dos puntos wey, que es mucho. Los corritos, wey, se han dado un chingo el golpear, wey, se han dado un chingo el poquito antes de ir wey. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias mis hermanos! ¡Gracias mis hermanos! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Que va! ¡Ya! ¡Que va! ¡No, no, no, no! ¡Que va! ¡Plata ahí! ¡Plata ahí! ¡La Per... ¡Ah! ¡Que va! ¡Si va! ¡No! ¡No! ¡Se vio! ¡Se lo hizo! ¡No, ¡Dalpa! ¡NiA! ¡Gracias! 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 Cuarta, 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 cuarta No me digas nada largo ¡Boco largo! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Vamos defensa! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Ya que ya nosotros a jugar Como estábamos en un principio Nos gritábamos entre nosotros motivando a la defensa Y hasta ahí Nosotros nos estábamos obligando ¡Bien! ¡Venga a ti! ¡Venga a ti! ¡Venga! ¡Vamos defensa! ¡Vamoooos! 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 ¡Bien! 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 ¡Que duene con tu patria! ¡Puesa, pesa, pesa! ¡Ale! ¡Bien! Galleta, no puedes salir, siempre se va, güey. Galleta, siempre se desplaza. ¡Vamos, güey! ¡Tres, dos más, defensa, dos más! ¡Vamos, defensa, llamo! ¡Bien, cuarto! ¡Cuarta defensa, cuarta! ¡Venga, ahí! ¡Mucho, claro! ¡Mucho, claro, increíble! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, grandiniano! ¡Está bueno, garí, sí! ¡Bien, malado! ¡Bien, malado! ¡Bien, malado! ¡Bien, malado, malado, malado! ¡Gracias! 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 Paso incompleto número 12 ¡Venga, cuidado! ¡Listos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Buena para cada abuela! ¡Me gala! ¡Se va adentro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Ya tranquilo chica, ya puro juego, ya tranquilo chica ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!